hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana en la clase de hoy vamos a tejer hermoso punto muy fácil creo que es ideal para tejer una bufanda se repiten dos vueltas nada más por eso es muy fácil de memorizar lo de aprenderlo lado del derecho se ve así y lado del revés esta es lana con la que estoy tejiendo 70% algodón y 30% merino en 50 gramos hay 100 metros y se recomienda tejer con la aguja número 4 o 5 aquí para lograr el ancho por ejemplo de una bufanda 30 centímetros sobre las agujas número 5 tengo montados 30 puntos sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2 tengo montados 10 puntos y empezamos a tejer vuelta número 1 primer punto del borde pasamos sin tejer tejemos primer motivo lazada dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha sin sacar este punto de la aguja sin sacar este punto de la aguja hacemos lazada y tejemos dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por detrás repito el motivo repito el motivo lazada dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por delante tejemos dos puntos juntos al derecho el último motivo como motivo lazada dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha lazada dos puntos juntos al derecho y punto del borde tejemos al revés en la vuelta número 2 punto del borde tejemos dos puntos juntos al revés dos puntos juntos al revés y así tejemos hasta finalizar la vuelta dos puntos juntos al revés vamos a tejer vuelta número tres igual que la uno pero con pequeña diferencia miren primer punto del borde pasamos sin tejer hacemos lazada y ahora tengo que tejer dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha lazada y ahora voy a tejer si ahora voy a tejer estos dos puntos de esta forma el punto aquí va a cruzar no es lo que queremos por eso cambio la orientación de los puntos estos dos puntos posicionamos sobre la aguja de este ford de esta forma aquí lazada y ahora tejemos dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha lazada dos puntos juntos tomamos los puntos por detrás repito el motivo lazada cambiamos la orientación de los puntos tejemos dos puntos juntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho bueno y así voy repitiendo estas dos vueltas bueno corazones como pueden ver es un punto muy fácil para tejer la verdad que cualquier prenda ideal para tejer una bufanda espero que les gustó este tutorial no se olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau